Bien, la sesión tiene varios puntos, pero bueno, el caso Galarza es el que, si se quiere, más notoriedad tiene por la repercusión, por la gravedad de la denuncia, por la situación propia de Galarza, que continúa detenido, aunque todavía no se había definido si hay prisión preventiva o no. Ustedes habían presentado un proyecto para que se cree una comisión investigadora, para que se constituya una comisión investigadora. Sí, efectivamente, Julio. En nuestro caso, lo que hicimos fue, de acuerdo a lo que prevé la Ley Orgánica de las Municipalidades, para iniciar el proceso de suspensión transitoria, tanto del intendente como de un concejal, como el caso que nos ocupa, hay que habilitar ese procedimiento que consta de una comisión investigadora. Quiero remarcar este punto, no es que la comisión investigadora, en caso de que hubiera sido aprobada ayer, iba a iniciar una investigación paralela al de la justicia ordinaria que viene llevando a cabo en el fuero penal. Simplemente era a los fines formales de recepcionar el informe del fiscal Calderón y evaluar, dado la gravedad de los hechos, el eventual perjuicio que tiene la totalidad del consejo deliberante en función de, digamos, la acusación tan grave que pesa sobre uno de sus 14 miembros. Esto lo explicamos de manera detallada, incluso hicimos alusión a que hay una situación fáctica que, al estar detenido el concejal Galarza, naturalmente no puede concurrir a su lugar de trabajo, y eso ya de por sí está tipificado en uno de los artículos de la Ley Orgánica, como la incapacidad física o mental sobreviviente. En este caso, había una situación física, de hecho, que le impide naturalmente concurrir. Está bien. ¿Y cuál es la, digamos, el argumento para no acompañar esta iniciativa? ¿Es el mismo que vienen sosteniendo desde la Presidencia o desde el Frente para la Victoria? Esto de que todavía no está firme su prisión preventiva. Sí, efectivamente. Tanto el caso de Unidad Ciudadana, bloque al que pertenece el concejal, como en el caso de Propin, ellos sostuvieron razones de legítima defensa en juicio, cosa que nosotros entendemos que la defensa corre por otro carril, que en este caso es en sede penal, que esto es simplemente tomar una decisión que tiene que ver no solo con lo legal, sino también con el sentido común. No puede estar formando parte, aunque sea transitoriamente, por el momento del cuerpo, un concejal que está preso. Avalados en ese argumento, que nosotros entendemos que es de alguna manera dilatorio y claramente direccionado a quitar el eje del debate, bueno, lamentablemente ninguno de los otros dos bloques acompañaron y para una resolución de estas, tanto para una suspensión como para una eventual futura destitución, hacen falta dos tercios del total de los concejales. De manera que desde nuestro interbloque de Cambiemos teníamos claro que si no acompañaban no podía prosperar el proyecto, pero bueno, también teníamos claro que era esa la conducta que los vecinos nos están demandando. Sobre todo por los tantísimos casos de gravedad en cuanto a corrupción que ha habido en el ámbito nacional y provincial, y la gente tiende a descreer de los dirigentes políticos, y de alguna manera esta actitud aparece como protegiendo o encubriendo indirectamente una situación personal de uno de los 14 concejales, que es de extrema gravedad. Augusto, ¿en cuánto influye que no haya sesiones, que no esté el periodo de sesiones ordinarias? Porque fuera de ese periodo ustedes no están obligados a ir al Consejo Liberante, ¿verdad? No, es cierto que es formalmente, digamos, los concejales tenemos obligación de concurrir a las sesiones, tanto en periodo ordinario como las extraordinarias que se convoquen. De hecho, en el lapso de una semana, desde el jueves pasado, siguiendo por la reunión de ayer lunes, otra que vamos a tener hoy martes y otra el jueves, va a haber cuatro sesiones extraordinarias, en las que naturalmente el Consejo del Galarza no va a poder estar presente por la situación de estar privado de su libertad. Entonces, nos parece que ese argumento no era sostenible. Bueno, como decía nosotros, estamos con la confianza tranquila. El tema del sueldo, porque también lo sigue percibiendo, ¿no? Sí, claro. El hecho de que continúen funciones, que para nosotros es una aberración administrativa, bueno, implica además que perciba su sueldo normalmente como cualquier otro concejal que esté trabajando. ¿Por qué él...? No, él lo que solicitó es la licencia, pero a partir del 3 de abril. Exacto. Nosotros le habíamos pedido al responsable del bloque Unidad Ciudadana, a Estanga, un gesto en el sentido que él pidiera una licencia, pero naturalmente desde el día en que fue detenido por orden judicial, que fue el 27 de febrero, y resulta que Estanga apareció con una licencia fechada a partir del 3 de abril, con lo cual sonaba más a una tomada de pelo que a una medida seria. Por eso es que impulsamos la suspensión transitoria, pero bueno, como decía, no nos dieron los votos para hacer lugar a esa situación. Bien. Augusto, ¿coincidís con la borragia que tuvo Rafael De Vito hacia la Presidente? Bueno, cada uno tiene su estilo. Yo tal vez lo hubiera planteado de diferente forma, pero es cierto que la presidencia del cuerpo, independientemente de la persona de Gabriela Ferretti, cualquiera hubiera sido el concejal que accede a la presidencia del cuerpo en esas condiciones, digamos, no perteneciendo a la fuerza política ganadora de las últimas elecciones, teniendo que hacer un pacto político entre la segunda y tercera minoría del Consejo de Delante, naturalmente iba a ser una presidencia débil porque no iba a representar a la totalidad del cuerpo, que es lo que ocurre en los ámbitos nacional y provincial, a nadie en su sano juicio se le ocurre arrebatarle la presidencia a la fuerza ganadora, aún teniendo mayoría, como el caso del peronismo en el Senado de la Nación, y que por supuesto el presidente provisional es Federico Pinedo. Digo, esto se repite en todas las legislaturas provinciales y en la inmensa mayoría de los consejos deliberantes de todo el país. Bueno, acá en Pinamar se tomó esa decisión un tanto estrambótica por ser generoso, y bueno, la consecuencia es esta, una presidencia absolutamente débil por falta de representatividad. Sin con esto entrar a juzgar ni la capacidad, ni la persona de Gabriela Ferretti, sino simplemente detalla una situación objetiva. Bueno, lo que pasa es que ellos estaban muy disconformes con la presidencia que ejerció Mercedes Taurizano, en el sentido de que, dicen, bueno, fue una presidencia de Cambiemos, y no una presidencia representativa del total del cuerpo, ¿no? Bueno, naturalmente el caso de Chucky, por supuesto, pertenece a la fuerza política, al radicalismo, a Cambiemos. Claro, pero digo, la avalaba, no ya solo la tradición legislativa de Pinamar, sino que la avalaba el resultado electoral como hubiera pasado ahora. Fíjense que Cambiemos obtuvo en octubre pasado el 42% de los votos, ni aún sumando todos los votos de Unidad Ciudadana más Propin, alcanzaban los votos que sacó Cambiemos, con lo cual era claramente arbitraria la decisión, y me parece que lejos de poderse comparar con la presidencia a la que accede Mercedes Taurizano, que por otra parte lo que le entilgan es que haya usado, en muy pocas oportunidades, porque lo fueron muy pocas, el doble voto que es un recurso que tiene el presidente. Hoy por hoy, ni siquiera está en juego eso, porque las dos fuerzas de la oposición sumadas tienen ocho concejales. O tenían. Ahora con el tema de Galarza habría algún cambio, ¿no? Bueno, hoy por hoy, siendo trece concejales en funciones reales y concretas, siguen teniendo siete la oposición y seis el oficialismo, más la presidencia, de manera que ni siquiera estaba en peligro la posibilidad de que Cambiemos usara la presidencia con un doble voto, porque no se da el número de siete. Ahora, ¿ustedes tuvieron oportunidad de dialogar con Nora Ponce, porque ella sería la reemplazante natural de Galarza, saber si ella va a aceptar o no el cargo? No, realmente yo no he conversado con Nora y desconozco si alguien lo ha hecho. Ella, en caso que le toque asumir, lo hace por la boleta que compartió en el año 2015 con el Frente a la Victoria, de manera que nosotros hasta allí no tenemos más cuestiones que señalar. Lo que sí es claro y notorio es que, aún proviniendo de esa fuerza política, otros concejales que han pasado por el Consejo, caso Juan Ocampo o Juanjo Dos Santos, han tenido una actitud de mucho mayor diálogo para intentar arribar a posiciones de consenso en beneficio de la comunidad, que no es el caso de quienes hoy representan tanto a Propin como a Unidad Ciudadana. Bueno, de cualquier forma, por más que esto no prospere, a partir del 3 de abril sí habría una licencia de Galarza, eso sí estaría confirmado, ¿no? Sí, sí, nosotros nos abstuvimos porque entendimos que era extemporánea la licencia, pero fue apoyada por los otros siete votos restantes, con lo cual quedó firme la licencia de Galarza desde el 3 de abril y por 30 días. ¿Vos creés que esta licencia producida desde el 3 de abril, este lapso de tiempo que genera, automáticamente está siendo manipulado por la defensa de Galarza, por si en el intermedio Galarza quedara en libertad? La verdad no conozco la estrategia de la defensa, sí sé que los plazos procesales el fiscal tiene 15 días renovables por otros 15 días más para mantener las condiciones actuales de detención preventiva del concejal de Galarza y para pedir ya la prisión, en este caso ya firme. Tiene después el juez de garantía 5 días, pero también para aprobarla o rechazarla, pero aunque aprobara el juez la continuidad de la detención, como ya con la figura de prisión preventiva, de todas maneras la defensa de cualquier imputado, o en este caso de Galarza, tiene la posibilidad de apelar en Cámara, después en casación, te diría que hasta puede llegar a la Suprema Corte de Justicia de la provincia. Claro, pero los tiempos... Claro, lo que dice la ley, que para que suspenderlo tiene que ser prisión preventiva firme, es realmente una entelequia, la ley en ese sentido orgánica parece hecha por políticos, para la propia protección de los políticos, porque en ese lapso de apelación tras apelación se termina el mandato del concejal o el intendente, y realmente la gente común lo siente como una burla. Eso fue lo que intentamos ayer evitar. Augusto. Augusto, la última nada más, y por ahí resumida te pido. Se aprobó la obra del Centro Cultural de Ostende, la licitación esta a la empresa Obracer SRL. Sí, correcto. ¿Recordás el monto de la obra? No lo tengo aquí presente, creo que rondaba alrededor de 10 millones de pesos, fue una licitación pública, lo que ocurrió es que tuvo oferta única, fue de las pocas que ha habido con oferta única, por eso vino al Consejo, para que el Consejo autorizara al intendente la adjudicación. ¿Esta empresa ya ha sido adjudicada, se le ha adjudicado alguna otra obra en Pinamar? Entiendo que no, Raúl. Tendría que chequearlo, pero entiendo que no. No, es una empresa que no es de la zona, y creo que sería la primera obra que se le adjudicaría. Fue aprobado por unanimidad, en este caso, de la totalidad de los concejales. Bueno, porque hay una nota en un diario de Río Negro que la vincula y no habla muy bien, digamos, de la finalización de algunos contratos con el Estado. Ah, desconozco. En la jurisdicción de Río Negro, me decís. Sí, hay un detalle de algunas obras que se le han adjudicado a esta empresa, lo que no digo que haya sido la culpable, porque esta empresa subcontrató a otra, bueno, en ese entuerto estaban, ¿no? Pero hay una nota bastante extensa sobre el tema. Lo voy a chequear, a investigar, no lo conocíamos. Dice que ha obtenido contratos millonarios de obras del Estado Nacional para el Ministerio de Educación, el Ministerio de Justicia, Parques Nacionales y otras dependencias para la restauración de casas, y que subcontrató a otra empresa local para hacerlo, y la otra empresa quebró, dejó, bueno, el Tendal, digamos, ¿no? Ajá. ¿Algún problema también tuvo la empresa Indal, creo que se llama? La que ganó la modificación de Bungi y Playa. Sí, sí, correcto. ¿Ustedes tienen alguna posibilidad de control de la realización, de la contratación de estas empresas? De la contratación, en la medida que se trata de más de una oferta, no, porque adjudica el propio Departamento Ejecutivo. Sí tenemos todas las facultades que nos da la Ley Orgánica de las Municipalidades para controlar la actividad del Departamento Ejecutivo, no solo en materia de obras públicas, sino en cualquier otra. De manera que yo, por una cuestión, digamos, profesional, particular, siempre estoy muy atento al desarrollo de las obras municipales, y, por supuesto, cuando tengo alguna duda, hago la consulta, los funcionarios pertinentes, y, bueno, este va a ser el mismo caso, ¿no? Augusto, aclarame un poco cómo es el panorama. Cuando se hace una licitación pública de estas características, ¿se pide alguna especie de caución, un seguro de caución, alguna garantía? Sí, sí, por supuesto. Primero hay una garantía de oferta, y una vez que se adjudica la obra, de mantenimiento de oferta, y una vez que se adjudica la obra y se firma el contrato, en el propio contrato hay una garantía para el cumplimiento de ese contrato, que es importante, normalmente se efectivizan con seguros de caución, y después está, por supuesto, la certificación que mes a mes va haciendo el Departamento Ejecutivo con el área técnica, y de esos certificados se retiene un porcentaje que varía, según las obras, entre un 5 y 10%, de manera que el Estado Municipal está perfectamente cubierto si los funcionarios actúan correctamente en su representación por cualquier inconveniente que tenga la empresa durante el transcurso, ¿no? Está bien. Augusto, gracias, ¿eh? No, muchas gracias a ustedes. Adiós. Bueno, estamos hablando con Augusto Rizola, concejal de Camimos. A propósito de la votación de ayer, entonces, la oposición con su mayoría, esto es bloque de propin, bloque de unidad ciudadana, deciden no apoyar esta iniciativa, la de crear una comisión investigadora. Así que eso no prosperó. De cualquier forma, esto lo decíamos ayer, en caso de que se hubiera conformado. También hay plazos, hay tiempos. Se iba a llegar igual a... No es que iba a ser una decisión inmediata para mañana, ni mucho menos. Se iba a llegar a abril o quizás más allá. Lo único que hubiera sido innovador, digamos, inmediato, con el correr... Inmediato hubiera sido que la licencia que presentó el ARSA la hubiera hecho con estos tiempos. Sí, señor. No a futuro. Sí, claro. Porque si no, está tomando una jugada... Sí, armada. ...que es legítima a medias. Políticamente armada, digamos. O sea, puede ser legítima ante la LOM. Pero, éticamente, la verdad que lo que se esperaba era una reacción... Y si no, que no se tome licencia. Digamos, ¿para qué se toma licencia a partir de la abril? Por eso, no tiene sentido. No tiene ningún sentido. Para eso no se tome licencia y listo. Valdría la pena tener la palabra de la hueva defensor, ¿no? Que nos ha sido bastante difícil acceder. Bueno, una pausa. Ya venimos.